Y nadie puede abrir semillas ahí en el corazón del sueño El sueño va a sobrar tiempo flotando como un pelero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Y como canta el alba, como canta que tembano de hielo azul levanta Y como canta la noche, como canta y despesura de anémonas levanta Ay, 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 ay Y el sueño va a sobrar tiempo Hundido y hasta los cabellos Ayer y mañana come Y oscuras flores de duelo Sobre la misma columna Allí abraza sueño y tiempo Cruza el gemido del niño La lengua rota del viejo Y como canta el alba, como canta Que tembano de hielo azul levanta Y si el sueño Fija un mural Y en la llanura Y en la llanura Y en la llanura A ver tiempo El tiempo El tiempo le hace creer Que nace en aquel momento Y en la llanura Y en la llanura Y en la llanura Como canta Como canta Que tembano de hielo azul levanta Y como canta la noche Como canta Y despesura de anémonas levanta Y en la llanura Y en la llanura Le duele Amén.